...de las calles de la ciudad. Sergio Antoniassi, estamos con vos. Móvil en vivo. Muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en barrio Alejandro Carbó, en la zona sur de la ciudad, a un par de cuadras de la avenida Vélez Sárfil, Las Peñas al 5700. Miren ustedes este desastre, porque ya no es un pozo, sino está totalmente destruida la calle, por aquí pasa una línea de transporte y las vecinas y los vecinos muy preocupados. Rita, ¿cuánto tiempo hace que esté este pozo acá? Hace aproximadamente dos años y todavía con todos los reclamos que se ha hecho, no se lo ven a arreglar. Y eso nos perjudica a todos los vecinos, porque obviamente la empresa no quiere que los colectivos se rompan, entonces lo quieren sacar. Necesitamos urgente que arreglen las calles. Valeria, bueno, esta situación también involucra a vecinas y vecinos de otros barrios. ¿Usted de qué barrio viene? De barrio Santa Rosa, yo soy del centro vecinal, hemos puesto el problema en el CPC, en obras viales, y hace dos años y no hay respuesta. Y los choferes lo que dicen, que lo van a sacar próximamente. Fíjense, vamos a transitar con los vecinos del barrio, porque no es solamente este pozo, sino que acá, en la otra esquina, también hay un pozo realmente grande, y es también por donde viene el ómnibus, que si sigue pasando y no lo arreglan, se va a seguir rompiendo. Estela, usted también está preocupada. Alejandro Cabalbo. Ajá, cuénteme. Está en frente del colegio. Sí, a mí no me afecta, porque yo no sé lo que es así nunca, pero la gente que, las maestras, todo eso, les hace muy, 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 mucha falta. Está muy complicada la zona, ahí estamos recorriendo esta cuadra, que además está toda rota, fíjense ustedes, el asfalto, y este otro pozo, que se ha grabado aún más. Esta es Las Peñas, esquina Hicho Cruz. Aquí estamos al 5.700, 5.800. Está realmente complicada la situación. Fíjense ustedes el estado de esta calle, que además es muy peligroso. Nos decía, vénganse acá, le vamos a pedir a los vecinos que se acerquen, porque está realmente complicada la situación. Luciano, aquí tenés reclamos. Sí, nosotros en el mes de diciembre presentamos en el CPC, después en el mes de enero, mediante un consejal, también por el Consejo Deliberante, presentamos nota que nos habían sacado ya la línea, y bueno, no tuvimos respuesta aún todavía. ¿Y cuánto tiempo hace que esto está roto? Y esto aproximadamente hace dos años más o menos que está roto, se entró el rompe, por ahí va a decir, no le echan el escombro, que queda, pero sigue rompeando lo hace. Bueno, además hay una amenaza, Estela, de que no va a pasar más el colectivo. No va a pasar más. Se han dicho que no van a pasar más el colectivo, y acá, acá, acá en esta parte hace falta por el colegio. Acá está el colegio primario de Alejandro Carbo, entonces le hace falta. Rita, si se llevan el ómnibus de acá, ¿por dónde pasaría? Pasaría por la avenida Vélez Arfil, y eso provocaría, aparte con los hechos de inseguridad que hay, es muy peligroso. Allá viene el colectivo. Claro, bueno, vamos a cerrar esta nota mostrándoles a ustedes cómo el colectivo pasa y con qué dificultad. ¿Desde el CPC también les han dicho que van a arreglar o algo? No, nos dijeron que lo que nosotros habíamos pasado, hasta en obras viales, en expedientes, que lo van a ver, y no dan respuesta. Además, caminar hasta la Vélez Arfil es muy peligroso. Es muy peligroso. Exactamente. A la madrugada, a la noche, en todo horario, en este barrio. Así que hay que tener mucho cuidado. Necesitamos que el 36 siga pasando por esta calle. ¿Han venido, Luciano, a verlo, aunque sea al pozo, las autoridades? No, no hemos tenido presencia de ninguna autoridad aquí en el valle. Aquí viene el 36. Fíjense ustedes cómo está el pozo, eh. La maniobra que tiene que hacer el chofer para poder pasar en este lugar. Está realmente complicado. Así están la gente de barrio Alejandro Carbó. Se los queríamos mostrar para que se tomen cartas en el asunto, porque la zona es peligrosa si lo llegan a trasladar al transporte hacia la Vélez Arfil. Hay que caminar estas cuadras realmente complicado. Volvemos con ustedes. Maduro, cuatro. Gracias, Sergio Antonio. Si las calles de Córdoba, si tenés algún reclamo vecinal, mandanos tu video, tu denuncia, tu consulta al whatsappero 351-564-4048. Te reitero el número más despacio para que puedas agendar. A ver, de nuevo, más despacito. Escribimos por whatsapp, así vamos con el móvil en vivo o mostramos tu video de denuncias, reclamos. 351-564-4048. Bueno, allí está la crónica de nuestro compañero Sergio Andoñazzi.